¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. La segunda fecha del torneo de youtubers. Y como ya lo están viendo en el título, quizás en la miniatura, con el señor Axel Gameplays. Perdón, 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 perdón. Axel Games. Axel Games. Ahí sí. Pues bien, nos toca Full Player of the Week. Tal vez me costó un poquito, hermano, porque esta plantilla es totalmente gratis. Yo no le meto dinero al juego. Así es que, pero me parece que igual la plantilla está decente. Y bueno, hermanito, ¿para qué te voy a decir que te suscribas al canal del señor Axel? Si ya todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Cómo no vas a conocer al dueño de Konami, al dueño de YouTube? Si no estás suscrito en su canal es porque eres un manquito, hermano. Que no juega y fútbol. Y por supuesto, suscríbete a mi canal, ¿no? Deja tu like, suscríbete, quizás deje un comentario. En fin, me callo. Y sin nada más que decir, los dejo con el partido. ¡Vamos, mi gente! Tenemos que ganar. A ver. Muy bien, don Axel. Demostrando que... Usted es un caballero que respeta las reglas. Sin gol de Saki, hermano. Muy bien. Vamos a darle. Con calmita. ¡Ay, frío en él! No te enfríes. Ojito que el señor Axel está jugando con línea de tres. Me sorprendió, la verdad. Me sorprendió. ¡Ay, qué bien Cuti Romero, hermano! Ojito a la banda con Salah. Buenísima, hermano. Se iba Salah solo. Yo pensé que la filtraba, hermano. Cuidadito. Hay que cuidar los centritos FC porque esa formación... Da para los centros, hermano. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está ya siguiendo, hermano? Ojito se pasa de espalda. ¡Ojito, hermano! Bien. Ok. Atrás. ¡Devuélvesela! ¡No! ¡Devuélvesela, hermano! No era para Wijnaldum. En un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades... ¡Pero Bastoni no llegó, hermano! ¡Bastoni no llegó! ¡Menos mal! ¡Nos acabamos de salvar! ¡Ojito que Bastoni no llegó, hermano! Parecía que iba... ...en modo... ...tortuga, hermano. Pero bueno. ¡Corner para Don Axel! ¡Ojito ahí, Jandanovic! Celebrando... ...como si hubiera sido un gol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Algo está haciendo este señor. ¡Ah! Tal vez va a poner... ...sus centrales arriba, hermano. Puede ser. Sí, yo creo que eso puede ser. Jugada preparada. Ok. Sácala, cojo. Sácala. Bien. ¡Pero Dalot, hermano! ¿Qué haces, tronco? Bien. Buenísima. Ya te vi, Messi. ¡Aquilion! ¡No! Mira, ahora sí Bastoni anda bien, ¿no? El Dale anda perfecto. Y el mío... ...el mío para otro día. Es tuya. Es tuya. Bien, Bastoni. Menos mal. La banda. Dale que tú corres a Messi. ¡No! Pero Diaby tiene 93 de aceleración. Y 90 de velocidad. Cogito. ¡No! Y cayó al primero del señor Axel. Ojito que fue un golazo. Mira, 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 mira. Mira ese dos toques, hermano. Mira ese dos toques, hermano. Ojito, ¿eh? No, golazo. Muy buen gol. Muy buen gol. Ok, pongámonos ofensivo Pero obviamente no hay gol de saque Ay, es el agazo, hermano Ay, es el agazo, hermano Pero creo que fui yo Ay, cayó el segundo, hermano Cayó el segundo, mira eso, mira, mira, mira Ay, Janda, no veis para otro día Janda, no veis para otro día, hermano Mira eso, no, bueno Ojito que iba afuera Pegaban el palo e iba afuera Ok Ya te vi Pero gana una, cojo, gana una Muy bien Uy, bueno, bueno, bueno Yo no celebro porque voy perdiendo Yo no celebro porque voy perdiendo Voy perdiendo, para qué celebrar Ay, se acabó el primer tiempo Bueno, ojito que De momento bien ganado Dos llegadas, dos goles, una llegada, un gol Bien ganado el señor Axel Ok Vamos con el segundo tiempo Perfecto Perfecto Con calmita aquí nomás Con calmita Muy bien Muy bien Se puede venir ¡Kill! No le pegó nunca en papel, hermano Pero no remató No remató ¡Killian en papel, hermano! No remató Pacuña es tuya Muy bien ¿Qué hizo Rice? Mi pregunta es ¿Qué hizo Rice, hermano? Bien Buenísima Devuélvesela ¡Ay, diaby! ¿Por qué te caes justo ahí, hermano? Que hacer cambios Ya van 60 minutos Pero un tocan es tuya, hermano Ojito, 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 ojito Bien Ya te fuiste, hermano ¡Túcasela Mbappé! ¡Se va Killian! ¡Va Killian! ¡Va Killian! ¡Buenísimo! ¡No! Pensé que le llegaba, hermano Tenía la jugada en mi mente Y pensé que le llegaba, hermano ¡No! Sonaldo Bueno, ya está Sí, ya está, ya está Se abrió mucho, hermano Ok ¿Hacen la manga? ¿Quién tengo, hermano? Raspadori, creo Hay que meter a Raspadori Y... ¡Ah, Sonaldo! Si tengo Sonaldo Hacer la manga Vale, vale Hay que hacer cambios Eh... Eh... Vamos a darle Ok Ojito que... Señor Axel me está sorprendiendo ¿Ah? No pensé que usaría esa formación, hermano Yo pensé, no sé La 4-2-2 Que usa siempre Pero esta no... No pensé Me sorprendió Pero bueno Pero bueno Vamos por el empate, hermano Buenísima Buenísima Uy... Pero ese fue un error De su central Pero miren eso Miren, 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 miren Ese fue un error De su central Ay, Konami Ay, Konami Hermano Tremendo error Quiero verlo Mira, 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 mira Ay, Konami Ese es un error De su central Mira, 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 mira El pase fue buenísimo Hacia adelante Pero... No No, no, no Bueno Gol es gol Lo empatamos Pero... No me voy a quitar El... El ofensivo, hermano Va a seguir así Va a seguir el ofensivo Ay, no salgas Bien, 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 bien Casi la cago Sonaldo No Ay, la madre Tenía que pegar en el palo Ay Ay, Sonaldo Ay, Sonaldo Amágalo Bien Buenísima Federico No Amágalo Cojo Ojito Ojito Bastoni No la cagues De nuevo Bastoni Ojito Muy bien ¿Quién cerró? Creo que fue Dalot Yo creo que se equivocó El señor Axel Porque era rematar antes Hermano Ay, de primera Pero justo Intentó acomodarse Y ya Y ya estaba Dalot A ver si podemos salir De contragolpe, hermano Alex Pero sale, loco Eso Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento Buenísima Puede ser No Le pegó horrible Le pegó horrible Y ya está Era esa, ¿no? Ya está Le pegó horrible Bueno Parece que este partido Quedará empatado Dos a dos Y yo creo que el empate Está bien, ¿no? Yo creo que Yo no fui superior Y él tampoco Creo yo, ¿no? Tal vez un empate Es lo más justo Sí, bueno Empate Señoras y señores Bueno Como recién lo dije El empate Creo que es lo más justo Ambos tuvimos llegadas Yo tuve ahí un palito Que tal vez Puede ser Pero bueno Ahí el segundo gol Fue Gracias a Konami A ver Tres y dos O sea Fue Parejo Parejo Bueno mi gente Espero les haya gustado mucho Este videíto Fue un empate Parejito Bendiciones Se me cuidan Y nos vemos En un próximo video Bye, bye